Hoy la historia de Eduardo, un empleado de una empresa de repartición, un chico que trabaja aquí en la Argentina, que es venezolano y que hoy sufrió un ataque. No fue el único, Eduardo. Hoy estamos con Eduardo y con Gregorio, Marina. Sí, los dos. Antes de ver este video en redes sociales, que te digo a muchos, les trajo alguna idea de alivio. Pero habíamos visto a Eduardo hoy más temprano en TN, el momento en el que ellos pasaban por la embajada y le robaban el celular. Además, le rompieron la bici. A Gregorio le falta la bici también. Ellos llevan menos de un año acá en Argentina, pero yo quiero que nos cuenten ellos qué fue lo que pasó y sobre todo qué vivieron el día de hoy. Gracias por venir a los dos. Un placer. Arranca vos, Eduardo. Contanos lo que te pasó. Estábamos repartiendo en la hora de la mañana. Salimos como a las 11. Entonces, ya tipo 3 de la tarde, cuando la alta demanda acaba, pasamos por la embajada porque queríamos saber, es nuestro país. Y vimos que había gente argentina, argentinos que no saben lo que pasa en Venezuela. Entonces, están protestando, defendiendo a Maduro. Y nosotros desde lejos viendo, en una de esas, se nos lanzan encima, nos empiezan a jalar la ropa, los koalas, nos patean las bicis, nos golpean las cabas, nos empezaron a patear. Y en una de esas me arrancaron el teléfono. Gregorio, ¿qué pasó? ¿Vos estabas también con Eduardo? ¿Estaban los dos juntos? Sí, sí, o sea, siempre, como acaba de decir mi compañero, venían a nos entregar un pedido y nos paramos allí porque queríamos saber la situación que está pasando en nuestro país, pues. Sí, sí, estaban preocupados por lo que pasaba allá. Exacto, y queríamos, como está en la embajada de Venezuela, o sea, nunca nos percatamos que nos iban a recibir así ese tipo de personas, pues. Eran nada más como seis compañeros nada más, incluso estaban dos compañeras, dos femeninas allí, pues. Y entonces para uno protegerla de ella, no...